Hola, soy Chorito, un mono choro con la amarilla y vivo en los bosques de la parte alta del río Yurakyaku. ¿Sabías que si continúan talando los bosques, nos podemos quedar sin agua? Los bosques tienen un trabajo muy importante. También capturan y regulan el agua de las lluvias y ayudan a que el río Yurakyaku no se seque y esté limpio todo el año. Por eso, todos los que vivimos en la parte alta y baja de Nueva Cajamarca, debemos cuidar los bosques y el río, porque si agua por siempre queremos, el río Yurakyaku conservemos. Río, río Yurakyaku Río, río Yurakyaku Río, río Yurakyaku